Hola, muy buenos días a todos y todas, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, esta mañana, aquí en este webinario. Les damos la bienvenida. Por favor, antes de comenzar, por favor, tenemos el chat del evento y les pedimos que nos saluden, nos digan cuál es su nombre, de qué organización nos acompañan y desde dónde nos están siguiendo. Así que con esto, mi nombre es Cristina Ruiz, coordinadora general de Filantropía y quiero darle la bienvenida a Irene Velázquez, a la triste, quien es, pues, el día de hoy es nuestro ponente en este webinario de Hablemos de Costos en las Organizaciones. Y, a ver, poco a poco se van a ir integrando más. Quisiera yo presentarles un poco más a Irving. Y, pues, bueno, Irving Velázquez es contador público por el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Comercio y Administración y cuenta con una maestría en alta dirección con especialidad en finanzas por la Escuela Bancaria y Comercial, la EBC. Adicionalmente, tiene 11 años de experiencia en planeación financiera, costos y contabilidad, principalmente para empresas de consumo masivo como lo son Canagra Foods, Unilever y Coca-Cola FEMSA. Actualmente, labora como jefe de costos para América Latina en Coca-Cola FEMSA. Así que, les doy la bienvenida a Irving. Muchísimas gracias. Adicionalmente, en nombre de CEMEFI, queremos agradecer la disponibilidad que tienes para donar tu tiempo y talento para la comunidad CEMEFI. Así que, muchísimas gracias, Irving. No quisiera yo prolongar esta bienvenida para que, en realidad, hagamos lo mejor, o sea, tengamos la mejor administración de tiempo y que Irving pueda apoyarnos con toda la información que ha preparado para el día de hoy. Así que, muchísimas gracias, Irving. Bienvenido. El espacio es tuyo. Gracias, Cris. Muy buenos días a todos. Es un verdadero placer estar aquí para poder poner este granito de arena en temas financieros que sabemos muy bien que de cualquier manera nos impactan. Y creo que esta charla, principalmente, mi objetivo con todos ustedes es que se lleven preguntas a responder, pero con mejores herramientas para poder salir adelante con todos sus proyectos y para que sus organizaciones puedan subsistir y puedan crecer en medida de lo posible. Voy a compartir ya la presentación. Por favor, me indican ahí cuando puedan ver. Sí, ya se ve. Listo. Perfecto. Bueno, como ya lo mencionó Cristina, vamos a estar hablando de costos en las organizaciones. Primero que nada, me gustaría mencionar varios aspectos que estaremos tratando. Realmente, primero me gustaría enfocarme en entender dónde están los costos en el sentido financiero, dónde los encontramos. Esa relación entre costos e ingresos. La diferencia que vamos a tener con los costos y los gastos, que muchas veces se confunden y hablamos de una cosa cuando realmente nos estamos refiriendo a otra. Posteriormente, ya nos vamos a ir un poquito más a detalle cómo planificar nuestras salidas de recursos, que como tal son los costos y gastos que tenemos. Y llegaremos a la conclusión. Realmente, creo que estos cinco puntos pueden abarcar muy bien todo lo que queremos para esta sesión. Empezando, creo que una de las cosas más importantes es que, como lo menciona Benjamin Franklin, cuidar esos pequeños gastos, porque si no los cuidamos, esos pequeños gastos, lo sabemos perfectamente, cada uno de ustedes dentro de sus organizaciones, eso se vuelve un agujero y puede hundir nuestro barco. Entonces, como tal, es importante que seamos muy precisos, que nos fijemos, que observemos nuestra organización para saber cómo poder medir mejor estos impactos en nuestra organización y poder hacerles frente, ¿no? Ok. Bueno, vamos a empezar. ¿Dónde están los costos? Como ven, tenemos un gráfico del eje de las X y el eje de las Y. No, no, no se preocupen. Esto no es nada técnico. Vámonos un poquito más relajados, ¿no? Creo que este gráfico, sin temor a dudas, vamos a poder entenderlo posteriormente, pero no va por ahí la conversación. No, miren, vamos a empezar. ¿Dónde están los costos? Los costos, dentro de las finanzas, van acompañados casi siempre del tema de los ingresos y, por consiguiente, el tener un ingreso y restarle un costo, que es un dinero gastado, vamos a tener una utilidad o un remanente. Sabemos perfectamente que las organizaciones como las que estamos aquí reunidos no tenemos la intención de tener una utilidad. Sin embargo, podemos llegar a tener un remanente, que es lo que nos queda de dinero ingresado después de nuestros gastos, ¿no? Entonces, vayamos pensando que dentro de nuestra organización siempre los costos van ligados con los ingresos y nuestra cuenta bancaria, vamos a ir viendo todo lo que nos va saliendo de imprevistos para hacer la labor de nuestra sociedad. Y entonces es aquí donde yo les menciono el ciclo que vamos a tener siempre, ¿no? Ese ciclo que tenemos entre el ingreso, el costo y cómo va a ir girando y en algún momento vamos a llegar a tener ese remanente que al final, como tal, en estas organizaciones no debe de ser llevado como una utilidad hacia las personas que lo crearon, sino que tiene que ser reinvertido como un ingreso, ¿no? De tal manera que podamos seguir formando ese ciclo sano para que nuestra organización pueda abastecerse de recursos y al mismo tiempo otorgar todos los servicios para los que fue fundada, ¿no? Y bueno, como les decía, no podemos hablar de costos sin hablar de ingresos en las organizaciones, ¿no? Principalmente yo entré un poco a investigar, pero no es que vayamos a abordar tanto los temas de ingresos, solamente hay dos que sí me gustaría destacar, pero empezando de izquierda a derecha, pues tenemos todo el tema de donativos, personas físicas, morales, del gobierno y del extranjero, que ustedes son mucho más conscientes de cómo se obtienen de los requisitos y demás y no voy a ahondar en el tema. Sin embargo, del lado derecho, como bien pueden ver, tenemos todo lo que son ingresos por venta de productos o servicios o por cuotas de recuperación, ¿sí? Estos dos ingresos, llamémoslo así, son autogenerados y autosustentables y pueden ser administrados internamente sin la necesidad de requerir que un tercero te proporcione esos ingresos en la totalidad, ¿no? Ya con esto y hablando y retomando un poquito el tema de las utilidades, si la pregunta aquí sería ¿una organización debería de tener utilidades como tal? Pues la verdad es que como organización de la sociedad civil no debería de tener porque no es la finalidad de la organización. Sin embargo, si lo vemos desde otra perspectiva, sí podemos llegar a tener utilidades. ¿Y cómo las tenemos? Considerándolas correctamente como remanentes, que es algo que ya habíamos charlado en los anteriores slides, después de la ejecución de todas estas actividades para las que fue constituida la organización. Pero aquí es donde quiero yo ligar este punto con la obtención de recursos por venta de productos, servicios o cuotas de recuperación. ¿Por qué? Porque dentro de estas actividades que podemos nosotros realizar y que cada uno de ustedes sabe qué actividades son permitidas, se pueden obtener recursos por venta de estos artículos que pueden ser elaborados, comprados o donados, capacitaciones, servicios y conferencias. Aquí lo importante es la utilidad que uno genere dentro de su organización no necesariamente tiene que ser la utilidad de toda la organización, sino de una cierta actividad que haga. Suponiendo, yo quiero vender un producto, me dedico, la ley me da la opción de poder, no sé, vender galletas, produzco mis galletas dentro de mi cocina que estoy también abasteciendo a este, no sé, a algún comedor comunitario y demás. Entonces hago galletas. Esas galletas van a tener un costo. Ese costo, pues, es de las materias primas, este, la persona que las puede estar haciendo, las envolturas, la cajita donde las pueda guardar, un sticker, este, con los logos de nuestra organización. Todo eso, de alguna manera, representa un costo. Con esto, si yo salgo a la calle o ofrezco este, este producto que estoy, que estoy intentando vender y lo vendo, sabiendo que mi costo fue de cinco pesos y lo vendo a cinco pesos, pues estamos de acuerdo que no vamos a tener un beneficio que al final pueda ser retribuido hacia el interior de la organización para los fines para los que fue creada. Entonces aquí es donde el concepto de utilidad dentro de esta actividad cobra relevancia. Y yo les tendría que mencionar, no tengan miedo de ponerle un precio justo a las cosas que ustedes pueden llegar a producir o a este, o elaborar. Porque a partir de eso es como realmente van a tener un ingreso que está por arriba de los costos para poder operar esa actividad y por consiguiente van a poder tener un beneficio que satisfaga las necesidades de la organización y la idea de por qué lo creamos. Ahora bien, como les mencionaba, hay una diferencia muy grande en la concepción del costo y el gasto. Hay, a veces me ha tocado escuchar que la gente se refiere al costo cuando es gasto o otras veces que habla del gasto cuando realmente se habla de costo. Aquí vamos a quitar esa duda. Todo lo que tiene que ver con costos, el costo de algo es por el valor de los productos que yo pueda estar generando en esas actividades, productos o servicios, ¿no? Van relacionados con una actividad en específico, no con la organización, sino con actividades específicas que nos permitan y son derivadas del proceso de producción. Entonces, aquí estamos hablando de que todos los costos, por ejemplo, estoy poniendo aquí de materias primas consumidas, material de empaque, si en algún momento mando a elaborar una playera para después poder venderla, todo lo que nos puede estar cobrando ese tercero por hacer ese trabajo de impresión de la playera y demás. Todo eso le vamos a llamar de ahora en adelante costos. Tenemos que aislar ese concepto y tratar de identificar todo lo que me cuesta producir un bien o un servicio y alinearlo como un costo. ¿Por qué eso eso es importante? Porque a partir de la identificación de estos costos es como voy a poder definir mejor mi precio al que yo quiero ofrecer ese producto. ¿Sí? Ese producto o ese servicio. Porque si lo empiezo a mezclar con el lado derecho que son todos los gastos, entonces va a ser difícil que yo le ponga un precio a algo que estoy haciendo. Del lado derecho estamos viendo los gastos. Estos gastos no, por consiguiente, no forman parte del valor de los productos. Van más relacionados con la administración de la organización. Todo lo que tiene que ver con nóminas, tal vez este mantenimiento, rentas que podemos tener del lugar donde estemos operando, este tal vez insumos para dar de comer si es un comedor comunitario, porque al final el costo como tal no es darle de comer, si fuera el caso de un comedor comunitario, no es darle de comer a la gente. Ese como tal es el servicio que yo estoy ofreciendo. Pero los costos tendría que ser buenos y aparte de ese comedor, yo como les puse en el ejemplo anterior, hago galletas para venderlas al público en general, entonces la parte de las galletas tenemos que ponerla como costos para sacar un precio y los gastos que son todos los temas que van relacionados con la administración. Son comercialización, administración, ejecución de todas nuestras actividades por las que fue generada la organización. Y entonces aquí empezamos a identificar cuáles son los elementos que hay en cada uno de estos, como los elementos del costo y los elementos del gasto. Como elementos del costo bien podemos tener mano de obra, si hay una persona específica como les dije que hace la impresión de las camisetas o si hay una persona que nosotros contratamos para hacer esas galletas o esas comidas que nosotros vamos a ir a vender allá afuera, toda esa mano de obra, lo que nos cobre esa persona, eso lo tenemos que agrupar en la parte del costo. Todos los materiales, la harina, los huevos, la leche y demás, más aparte todos los empaques que necesitemos para poder vender ese producto y todos los costos indirectos y aquí es bien importante este tema de los costos indirectos porque se nos puede llegar a escapar. Los costos indirectos son todos aquellos que están relacionados con esta actividad que estamos haciendo pero que no podemos imputarla tan directamente a el bien que estamos creando. Un ejemplo muy claro, la luz o el gas. Si yo estoy utilizando parte de mi gas para poder hacer estas galletas, si logro identificar cuánto gas estoy ocupando para hacer esta actividad o cuánta luz o por ejemplo si estoy rentando un local donde voy a ofrecer un servicio, esa renta de ese local donde voy a ofrecer esa conferencia por ejemplo, ese es un costo indirecto que no puede ir tan directamente relacionado con ah bueno por cada galleta le voy a meter cinco pesos porque es lo que me cuesta no porque al final llega el recibo de luz el recibo de luz llega general y entonces tengo que decir a ver de mis 30 días cuántos días hago galletas hago cinco días galletas ok entonces divido mi costo de mi servicio de luz que bueno sale bimestral lo divido entre dos para hacerlo mensual y de ahí lo divido entre 30 y eso y después ya que lo tengo dividido quiere decir que ya sé cuánto me sale mi luz diario entonces si cinco días del mes me dedico a hacer galletas significa que tengo que multiplicar ese costo diario de luz por esos cinco días que utilizo esos son los indirectos los indirectos significa que no son tan ligados a la actividad que voy a hacer pero que de alguna manera si logro identificarlos monetizarlos y los inyecto al costo voy a poder tener una mejor percepción de cuánto verdaderamente me está costando hacer ese bien o generar ese servicio ¿no? del lado de este de los gastos tenemos más bien todo lo que son insumos para poder satisfacer las necesidades de la organización como puede ser papelería también si ofrezco aguas si utilizo como ejemplo de nuevo el comedor comunitario todo lo que son los insumos para poder abastecer ese comedor comunitario la transportación si es que ofrezco transportación para un grupo en específico las nóminas que yo esté pagando para mi organización para todos los que están como colaboradores rentas y servicios ¿no? las rentas y los servicios son bien específicos ¿no? y ahorita vamos a entrar en otro concepto también y otra definición o identificación de los costos y gastos pero ya no por elementos sino vamos a entrar en otro concepto y el concepto es la definición de lo que son mis gastos y costos fijos y variables el concepto de los gastos y costos fijos son aquellos que no les van a cambiar a lo largo de un periodo determinado de tiempo ¿no? todos esos como lo pueden ver ahí en el pequeño gráfico todos esos costos fijos siguen igual siguen una misma tendencia a lo largo del tiempo y estos ejemplos pueden ser como un alquiler yo sé que una renta durante todo un año me va a costar cinco mil pesos para un local entonces quiere decir que yo sé que cinco mil pesos tengo que destinarlos mes a mes para eso y no me va a cambiar por lo menos en los próximos doce meses tenemos salarios que también los salarios pues se mantienen tienen una homogeneidad durante un periodo de tiempo ¿no? otros temas como seguros equipos específicos y demás y por el otro lado tenemos la concepción de lo que son los gastos y costos variables todos estos costos y gastos variables son los que tenemos que tratar de identificar de mejor manera ¿por qué? porque van relacionados con esas materias primas con temas de comisiones de envíos y demás quiere decir que si yo empiezo y yo digo voy a producir galletas nuevamente y produzco cinco galletas yo voy a tener costos para hacer esas cinco galletas tal vez tenga que utilizar una docena de huevos tenga que utilizar un kilo de harina en específico si yo decido hacer no cinco galletas sino cincuenta galletas significa que voy a tener que utilizar más huevos que voy a tener que utilizar más harina más leche y demás entonces de acuerdo a la producción que yo voy a tener de esa actividad o de ese servicio es conforme yo voy a ir incrementando o disminuyendo todos estos costos variables los envíos igual si yo tengo que enviar algo que no no aplica tanto para para estas organizaciones salarios por hora si hay una persona como les digo que nos va a ayudar a hacer estas galletas pues es esa persona si se queda dos horas más o si se queda tres pues nos va a cobrar más o menos en función del tiempo que se vaya quedando ahora bien ¿para qué me sirve planificar mis salidas de recursos? y no solamente relacionado con la producción de cierta de cierto bien o de cierto servicio como ya vimos hasta ahorita ya tenemos la concepción de la diferencia entre un costo y un gasto ya sabemos cuáles son los elementos de cada uno de ellos ya sabemos que hay costos fijos y que hay costos variables en medida que nosotros vayamos razonando y veamos a nuestro alrededor de nuestra organización y vayamos identificando todos esos costos y gastos y les vayamos poniendo un monto y un tiempo en el que van a suceder vamos a poder empezar a planear cuánto va a ser nuestras salidas de recursos tanto en este mes en este trimestre en este semestre y en este año el mejor planeador y aquí es algo importante el mejor planeador no es el que le atina la primera para decir al final de mes me salió exactamente lo que pensé que iba a gastar y lo que iba a recibir el mejor planeador es el que lleva ese control el control de que sabe normalmente cuánto va a caer cuánto va a caer de dinero cuánto vamos a estar utilizando para la este para hacer nuestras funciones y si voy a hacer alguna actividad cuánto me va a costar esa actividad y qué precio le voy a poner esa actividad o ese servicio o ese bien que vaya a producir entonces yo les diría por un lado administren toda la parte de los gastos de su organización para que pueda subsistir y para que pueda salir para que pueda salir adelante a partir de ok mis gastos cuántas personas tengo tengo 5 personas cuánto me cuesta cada persona ok esto 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 arrastren eso en los próximos 12 meses y entonces ya con eso van a tener cuánto van a pagar de sueldos y salarios en los próximos 12 meses pues bajen una línea más cuánto cuánto me cuesta mi renta ok me cuesta 5 mil pesos mensuales arrastren esos 5 mil pesos mensuales por los próximos 12 meses transportación ok hagan un estudio un estudio muy sencillo de decir ok yo tengo yo utilizo un vehículo para poder transportar gente ese vehículo tiene normalmente me gasto no sé 1.500 pesos al mes en gasolina ok perfecto véanlo el siguiente mes si se gastan 2 mil pesos ok entonces vayan haciendo un pequeño ponderado un pequeño promedio de cuánto se gastan en gasolinas por ejemplo y entonces estimen eso digan ok yo sé que ya tengo 3 meses ya saqué los recibos de la gasolina de los últimos 3 meses y sé que aproximadamente me llevo 1.500 pesos de gasolina al mes ok arrastren esos 1.500 pesos de gasolina y pónganlo en todos los siguientes 12 meses ya con eso van a tener una estimada a partir de eso eh y y y con 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 base en estas en estas eh apreciaciones que vayan teniendo de cada uno de sus de sus costos y sus gastos eh es como como ustedes van a poder estimar mejor esas salidas de recursos ahora vamos a vamos a hacer que esta sesión no solamente sea relacionada con el concepto eh de los de lo que son los costos sino que a partir de esto definamos esos ingresos y también los metamos dentro de nuestra este de nuestra planeación ¿no? y me voy a ir un poquito para atrás nada más para para ponerles este ejemplo y por eso esta esta columna tiene tiene mucha mucha importancia porque aquí vamos a poder empezar a poner todo lo que son nuestros costos los vamos a ir dividiendo vamos a poner lo que son nuestros costos fijos que no vamos no van a cambiar en ningún momento durante los próximos 12 meses y si cambian tenemos que ser muy precisos para poder detectarlo y arrastrar hacia adelante ese cambio que podamos tener todo lo que son nuestros costos variables lo mismo de la misma manera eh otros ejemplos que podemos tener por ejemplo si si yo estoy haciendo una cuota si voy si yo doy servicios eh de de como poder decirlo eh estoy en un hospital que otorga un servicio de salud y tengo cuotas de recuperación aquí como tal eso ya esa cuota de recuperación no debería de tener una utilidad pero la mejor determinación del gasto que yo voy a hacer para poder dar ese servicio me va a poder permitir definir qué cuota de recuperación verdaderamente yo tengo que este que que pedir para poder hacerle frente a todo lo que son insumos clínicos medicinas este de este de parte de los doctores todos sus sus honorarios y demás entonces yo digo bueno voy a a yo doy aproximadamente 100 consultas a la semana de esas 100 consultas aproximadamente tengo de insumos clínicos me llevo no sé 10 mil pesos eh de parte de honorarios pues también los doctores donan cierta parte de su tiempo pero se les da este cierto beneficio y me llevo otros 20 mil entonces ya tengo 30 mil pesos ahí y empiezas a jugar con esos números el el mayor de los tips que yo les voy a dar es traten de medir la mayor cantidad de las cosas todo lo que haga que se mueva su dinero ejemplifiquenlo mídanlo detecten cuánto es y si eso va a seguir latente durante los próximos días meses semanas y demás y si es así entonces asígnenle ahora que ya saben si va a ser fijo o va a ser variable si va a ser variable entonces ya sé que si mi curva de la demanda de mi servicio incrementa quiere decir que ese variable también va a incrementar en la misma proporción si es un fijo yo sé que aunque ofrezca más consultas eso no me va a representar un incremento en mis gastos entonces ahora que ya saben definir entre un costo y un gasto tal vez para este tema de las cuotas de recuperación no se considere como costo porque al final yo no estoy tratando de beneficiarme con un ingreso o con una utilidad por esa cuota de recuperación pero si definir mejor mis gastos para poder establecer mejor esa cuota de recuperación ¿por qué? porque si no logramos hacer esto la mayor de las importancias es si no logramos definir estos costos y estos gastos de manera correcta vamos a hacer que nuestra organización entre en un círculo vicioso de gasto más de lo que ingresa gasto más de lo que ingresa y va a llegar un momento en el que mis cuentas se van a ir al tope mis ingresos no son suficientes y por querer ayudar termino perjudicando a mi organización de tal manera que no puede subsistir por los próximos 12 meses y pues si ahorita estaba ayudando a 5, 10, 15 personas en los próximos 12 meses ya no voy a poder ayudar a nadie entonces el mejor de los consejos es traten de mantener su organización a flote con esta definición de los ingresos y de sus costos para poder hacer que esta sinergia como les mencionaba entre los costos y los gastos no se vuelva un viacrucis para estas organizaciones ¿Ok? Un segundo más adelante y de los tips que vienen aquí a la derecha es planeemos solo con lo que tenemos a mano si ya sé que yo ya tengo un histórico de gastos y muy probablemente cada uno de ustedes maneje ¿Cuánto me cuesta como la gasolina que estoy utilizando para transportar? Saben tienen un recibo de luz tienen un recibo de teléfono de internet recibos de renta y demás planeemos con eso los costos que tenemos primero antes de ir a generar un proyecto de cómo poder ayudar más definamos dónde está nuestra empresa en este momento con los ingresos que tiene y con los gastos o costos con los que está operando la organización ¿Sí? Las cosas cambian y también nuestros planes pueden cambiar entonces como les decía vamos a arrastrar todos esos ingresos vamos a arrastrar todos esos gastos pero no significa que si las cosas cambian estemos mal al contrario eso nos va a poder tener un punto de comparación entre lo que nosotros esperábamos que íbamos a tener y lo que verdaderamente nos está costando las cosas cuando definamos lo que nos está costando verdaderamente las cosas entonces tenemos que voltear a ver nuevamente nuestra planeación de los costos y de los gastos y definir si vale la pena ajustar eso si lo si lo hacemos lo ajustamos y vemos cómo sale la película ¿no? así como dicen de qué color pinta el morado si con esta nueva estructura de los costos y gastos que estoy detectando sale que nuestra empresa puede seguir operando de manera correcta o no y ojo porque aquí es donde también empiezan a cobrar mucha importancia todas esas actividades que no dependen de recursos de terceros sino que son autogenerados si yo sé que mi organización en este momento no le da la vida para poder cubrir todos sus gastos administrativos con los con todas las donaciones que está recibiendo es cuando nos tendríamos que poner a pensar ¿podemos autogenerar ingresos? ok los sí los podemos autogenerar ¿qué necesitamos? y entonces ahí empieza un proyecto bien importante donde digo de acuerdo a la ley ¿qué me permite de acuerdo a mi organización hacer la ley para poder salir adelante? me permite vender galletas me permite dar asesorías ir a una escuela este traer gente a mi organización para que haga una visita guiada o demás todo eso son proyectos y al final todos esos ingresos que que valga la redundancia que ingresen en esa organización van a ser autogenerados porque no dependen de que alguien quiera darnos dinero nos otorga una donación o los vayamos a buscar y esperemos un tiempo indefinido quien se sabe para poder recibir esos recursos entonces yo sé que si mi organización en este momento en este momento se está viendo en apuros económicos un tip que yo les puedo dar es busquen si pueden hacer un plan un proyecto para la generación de esos recursos este autosustentables o autogenerados qué les permita la ley cada uno dentro de su ámbito podrá saberlo realmente como tal no soy experto en qué actividad se permitan pero con esa asesoría que puedan llegar a tener decir bueno puedo hacer galletas puedo hacer playeras puedo dar visitas guiadas puedo ir a hacer conferencias demás lo que lo que les permita la ley y ahí es donde cobra mucha importancia la definición donde si ya tengo mis gastos no tengan miedo a tener costos porque esos costos con una utilidad esperada que podamos tener por el servicio que ustedes puedan dar o por el bien vamos a traer recursos a la mesa y eso va a ayudar a su organización entonces no tengan miedo de tener costos porque eso es la primera parte de tener ingresos mayores que los costos que estoy recibiendo que estoy este generando aquí entonces y nada más me voy a regresar un poco de nueva cuenta a esta parte de aquí si se dan cuenta y esto les voy a hacer bien bien franco esto tal cual es algo que contablemente llamamos estado de resultados y el estado de resultados coloca los ingresos en la parte de arriba los costos en la parte de abajo y las utilidades abajo eso es para cualquier organización con fines de lucro ese es mi estado de resultados sin embargo como la organización con este que que cada uno de ustedes tiene no tiene ese fin de lucro aquí yo me atrevería a proponerles a ustedes una nueva metodología no verlo como los ingresos y los costos para tener una utilidad sino de esta manera ¿Qué les parece si ahora en lugar de colocar los ingresos arriba los costos abajo y la utilidad coloco mis gastos en la parte de arriba porque a partir de esos gastos es como yo sé en dónde está mi organización para la que necesita mi organización para poder subsistir necesita 50 mil pesos 100 mil un millón de pesos ¿Qué necesita? y entonces abajo los recursos que yo tengo los recursos que me llegan por donaciones este o por o por todos esos ingresos que ya platicamos ahorita autogenerados ¿No? y la idea como tal abajo es que esa utilidad de remanente no exista ¿Por qué? porque tendríamos que satisfacer esos gastos con esos ingresos de tal manera que si yo tengo ingresos mayores significa que puedo ir y buscar cómo ayudar a más gente de tal manera que podamos encontrar ese equilibrio entre mis gastos que están arriba y mis ingresos que estoy yo teniendo y aquí este un punto importante para que no se me vayan a confundir busquemos que el número que se mantenga sea negativo suena raro pero este viéndolo al revés este estado de resultados lo que significa es si yo tengo 5 pesos de ingresos y tengo y le resto 10 pesos 10 pesos de ingresos perdón tengo 5 pesos de gastos y le resto 10 pesos de ingresos esto significa que tendré un menos 5 ese menos 5 significa que tengo 5 de remanente busquemos mantener ese 5 de remanente reinvertirlo pero que por lo menos lleguemos a un 0 si empezamos a tener números positivos en esta fórmula que yo les estoy planteando y que les estoy ofreciendo como opción significa que mis gastos están superando mis ingresos y por consiguiente se debe de prender una alerta de que hago pido más donaciones busco más donativos o empiezo también a generar esos proyectos de autogeneración como lo son la venta de productos servicios o demás ahora a todo esto me pueden decir ya hablaste mucho de que podemos salir y vender galletas y vino podemos salir y ofrecer tal ¿cómo determino mi precio? ok lo determino si ya identifique cuáles son los costos que voy a tener para ese producto que quiero generar cuánto me salió el huevo cuánto me salió la harina cuánto me salió la leche la señora que me va a ayudar a hacer las galletas en los envoltorios de celofán los cordoncitos y demás si ya tengo todo eso definido y me salieron tantas galletas entonces ya sé que mis costos por cada galleta van a ser de 10 pesos entonces a esos 10 pesos si yo lo vendo a 10 pues no voy a tener nada de utilidad y de nada me sirvió hacer esas galletas ¿sí? entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que sumarle a ese costo una utilidad deseada esa utilidad no tengan miedo de establecerla solo tengan mucho cuidado ¿cuidado en qué sentido? entre que mayor sea el porcentaje que yo quiero otorgar a la utilidad suponiendo lo que les decía si me cuesta 5 pesos cada galleta y yo quiero decir quiero ganarme de utilidad 25 pesos pues significa que la galleta cada galleta la voy a vender en 30 si 25 pesos de utilidad más los 5 de costo me va a dar un precio de 30 pesos pues es muy probable que la gente no quiera comprar una galleta a 30 pesos tan fácilmente como si yo logro hacer una galleta 5 le pongo una utilidad no sé de 5 pesos más la vendo a 10 y con eso yo sé que a lo mejor el que me iba a comprar una a 30 me compra a 3 pero va a haber más gente que me pueda comprar ¿no? o sea esto es tal cual y no les voy a mentir la ley de la oferta y la demanda entre mayor sea el precio al que yo ofrezco mis productos menor va a ser la demanda que voy a tener de ellos pero tampoco tengan miedo a establecer esa utilidad no están yendo en contra de la ley solamente tengan cuidado de qué actividad es la que van a realizar eso es lo lo que sí les tengo que que mencionar ¿no? vamos a entrar en esta parte de conclusiones a mí el tema de conclusiones no me gusta tanto ligarlo como algo que se acabe sino como que sea el punto de partida para que cada uno de ustedes pueda empezar a hacerse estas preguntas ¿dónde está mi organización en este momento? ¿dónde quiero que esté? ¿a cuántas personas más quiero atender? ¿qué gastos tengo? ¿gasto más de lo que recibo? ¿tengo ingresos que normalmente estoy reinvirtiendo? pues entonces tal vez es un momento es momento de expandirme a tratar de ayudar a más gente o si tengo más gastos quizás sea necesario que tome con mesura la cantidad de gente que yo puedo ayudar porque sí es verdad podemos desbocarnos por querer ayudar pero tenemos que cuidar de seguir vivos porque si no seguimos vivos como organización pues entonces no vamos a poder terminar de ayudar a alguien entonces aquí cabe la mesura de decir y esto es el mensaje más importante es sepan ustedes en qué estadio están en este momento si sus gastos y sus ingresos están en armonía o si realmente estoy gastando demasiado si estoy gastando demasiado a veces es mejor tal vez hacer un poquito de un paso hacia atrás hacer una reflexión de lo que estoy haciendo a cuántas personas puedo ayudar y tampoco se trata de que bueno si antes ayudaba a 25 voy a decirle a 5 personas adiós no pero tal vez no seguir creciendo y que esas personas cuando salgan cuando terminen de ser ayudadas o demás no 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 recibir más gente hasta que podamos balancear nuestros costos nuestros gastos y nuestros ingresos ¿me alcanza para hacer esos proyectos? pues sí puede ser que sí puede ser que no aquí si yo sé que tengo más gastos que ingresos como les dije es bien importante que agarremos y definamos si podemos hacer esos ingresos autogenerados ¿no? ¿mi organización está en condiciones de sobrevivir los próximos 12 meses? ¿sí o no? esa es una pregunta bien fuerte para cada uno de ustedes si sí los felicito porque quiere decir que quizá aún sin esta parte técnica que les estoy se les está mostrando este servidor están haciendo un excelente trabajo y quizá si ahora empiezan a aplicar estos pequeños cambios y a y a y enfocarlo un poquito más y arrastrar el lápiz un poco más puedan estar muchísimo mejor y hacer crecer esa organización y por consiguiente ayudar a más gente o a más personas ¿no? pero estas conclusiones estas conclusiones que al final son preguntas que cada uno de ustedes se van a hacer la idea es que ya tienen en este momento más herramientas para poder hacerles frente ¿como qué? porque ya sé ahora qué diferencia hay entre un entre un gasto y un costo ya no lo voy a volver a meter en la misma bolsa ¿sí? un tip súper importante busquen que la mayor cantidad de sus costos y gastos se conviertan en fijos ¿por qué? porque eso les va a poder tener mayor control de esas salidas de efectivo en sus organizaciones ¿sí? no significa que todo vaya a ser fijo es imposible hacer que todo sea fijo pero busquen que la mayor cantidad de las cosas que ustedes puedan negociar con su gente con las personas a las que se les otorgan este esos pagos de servicios y demás se mantengan fijos establezcan una tarefa fija y a partir de eso van a poder tener un mejor control ¿no? realicen un plan de ingresos y egresos mensualizado lo que les decía hagan 12 meses vean sus ingresos vean sus costos vean si van a salir con este con números negativos o positivos con esta fórmula que les di yo de verlo al revés como gastos ingresos y remanentes y arrastren eso por los próximos 12 meses pidan pidan este asesoría todo lo que ustedes vean que sale de recursos agárrenlo anótenlo y después tómense un cafecito a este y ponganse a ver ok tuve este gasto este gasto ¿lo voy a seguir teniendo? si no tal vez es posible vayan viendo como 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 responden esas mismas preguntas si logran encontrar un monto y una temporalidad para todos esos gastos y costos ejemplifiquenlo en su en su proyección ¿para qué? para que les dé más seguridad y estabilidad a la hora de decir si están o no satisfaciendo todos esos costos y gastos con los ingresos que están obteniendo otro de los tips que les mencionaba no tengan miedo de asignar un precio justo a sus productos y servicios eso no es ni ser avaricioso ni estar abusando de las personas es la necesidad de que si yo produzco un bien para poder ayudar a mi organización tenga una utilidad para que realmente tenga un beneficio si no pues mejor no hacemos nada están de acuerdo comparen lo planeado con lo obtenido y de ser necesario realicen los ajustes para alcanzar los objetivos iniciales si no les sale la planeación a la primera aprendan de esos errores vean donde se les están yendo los mayores costos y gastos que no tenían proyectados presupuestados y métanlos nuevamente en el presupuesto si yo sé que en los primeros seis meses me iba a salir 100 pesos de costos y me salieron 150 pues busquen como esos 50 pesos de costos excedentes en los próximos seis meses ustedes puedan disminuir esos costos de ser posible o tener un ingreso mayor para que para que al final de esos 12 meses hayan obtenido lo mismo que planearon al principio entonces se pueden ir ajustando con los meses en adelante a partir de ver los históricos que están atrás ¿no? Metodicen sus entradas y su salida como les decía todo lo que se pueda medir o cuantificar en tiempo y en costos háganlo y métanlo en ese en esa planificación y no sacrifiquen la operación queriendo abarcar más de la capacidad que dan sus recursos todas estas organizaciones que están en la sociedad es bien importante que busquen poder seguir subsistiendo y ustedes lo sufren y ustedes lo viven día a día ¿no? Entonces hagan esa introspección y digan en este momento ¿dónde estoy parado? Irving no me va a alcanzar para salir el siguiente mes ni siquiera ok entonces tenemos que empezar a hacer una reestructura de los costos y gastos y en algún momento tratar de sacrificar ciertas cosas ciertas actividades que puede estar yo haciendo de tal manera que pueda mantener en pie mi organización y ya que tengamos bien definido eso entonces pasito pasito vamos a ir viendo cómo se puede ir ampliando esa organización o tal vez me pueden decir como les digo Irving mi organización está pero al punto tengo muy buenos ingresos tengo muy bien mapeados mis gastos y costos pues entonces es momento de empezar a planear ¿puedo? ¿quiero ayudar a más gente? ¿cuánto me costaría? y ahí ahora sí ese proyecto no es un costo que tenga actualmente pero me va a servir para poder definir ok es muy ambicioso mi plan porque ahora quiero ayudar a todo un estado diferente que es el que estaba ayudando eso significa que doble mis costos ok y tus ingresos cómo van a estar cómo les vas a hacer frente ya tienes una estructura entonces esto les va a servir tanto para planear actualmente cómo están cómo van a salir adelante con su organización si tienen un proyecto para generar esos ingresos autogenerados para poder planear ese precio y si tengo un proyecto de expansión incluso cuánto y cómo poder identificar esos costos y gastos para poder salir adelante y como tal esa sería la sesión de hoy ahí no sé Cristina si tengas algunos comentarios muchísimas gracias Irwin hay bastantes preguntas entonces voy a voy a comenzar hay uno de Magali Jauregui dice hola si en el producto de la organización está el desarrollo de capacidades producto entrecomillado que es como lo que venden ¿no? de la organización está el desarrollo de capacidades lo cual conlleva justamente capacitaciones y acompañamiento técnico los sueldos si pueden considerarse costo y no gasto ¿correcto? correcto sin embargo yo creo que aquí y bueno me atrevo a decir que que en la parte de nómina hay siempre muchas muchas dudas por la nómina o sea a lo mejor no sé si puedas desarrollar un poco más sobre la nómina de los que están directamente involucrados en el desarrollo de la actividad ¿no? o sea del proyecto de lo que van a vender y después estos que son los gastos administrativos nóminas que son gastos administrativos sea la contabilidad o el director no sé ¿no? no sé si puedas porque me parece que este siempre es un un tema en donde no saben en dónde poner este el la nómina del contador o no saben en dónde poner la nómina del director de administración o de el área de servicios ¿no? quien mantiene limpia la oficina etcétera bien les voy a voy a ponerles el ejemplo de una empresa porque al final también tienen esa misma incógnita de dónde pongo esto en el costo o en el gasto ¿no? por ejemplo si es mi contador mi contador la primer pregunta que se tendrían que hacer sería si yo no hago nada voy a seguir teniendo esta salida de efectivo sí ok entonces si la respuesta es sí esto lo tengo que meter como un gasto administrativo porque independientemente de que produzca o no produzca un bien o un servicio o demás yo voy a seguir teniendo ese gasto entonces ese es un gasto administrativo y no un costo si al contrario y hay ciertas maneras en las que pueden ser híbridos por ejemplo en una planta en una planta hay operadores de una línea de producción esos operadores son los que hacen ensamblan y demás y por otro lado tengo al director de la planta ok si el director de la planta hace las veces de administrar a la planta como tal y los productos que salgan ahí ese sueldo de ese director tiene que ir relacionado directamente con la producción pero si yo tengo un director arriba de él o a un lado que sea el director de recursos humanos y demás ese director funcione o no funcione la planta ese director tiene que hacer su chamba y de pagar los sueldos y salarios de cada uno de ellos entonces ese director de recursos humanos no va relacionado con la producción entonces la mejor pregunta que se pueden hacer es si yo no produzco nada tengo voy a seguir teniendo ese gasto si es un sí entonces va como administrativo si es un no y es un va relacionado con lo que produzca en función de lo que produzca y las horas entonces tendríamos que meterlo como un costo Irving entonces aquí digo ¿podrías dejar de compartir para que nos vean mejor? y la otra entonces aquí podríamos decir que a lo mejor una parte de el sueldo de un director de una organización va podría ser un gasto administrativo y otra parte podría ser un costo por proyecto sí y otro ejemplo suponiendo que hay una persona que nos ayuda en la cocina es un comedor comunitario entonces como tal la organización se dedica a servir alimento entonces esa persona que nos ayuda en la cocina en la mayoría de los casos pues va a ser un gasto administrativo porque le pagamos a esa persona para poder satisfacer las necesidades de nuestra organización pero si al mismo tiempo esa persona nos va a ayudar a elaborar como lo mencionaba varias veces unas galletas yo podría agarrar y hacerlo bien metódico ¿no? 3 mil pesos 5 mil pesos mensuales de esa persona y de esos 30 días 5 días me ayuda a hacer galletas pues divido ese sueldo entre 30 y lo multiplico por 5 y esa parte de esos 5 días representaría un costo para ese producto y los otros 25 se van al gasto de tal manera que así podemos definir mejor cuánto nos va a costar hacer esas galletas y cuánto nos cuesta mantener a esa persona para darle de comer a las personas ¿no? Y sin embargo el proyecto de comedor comunitario entonces esa persona que está en la cocina estaría dentro del costo del proyecto del comedor comunitario Así es si fuera como como proyecto si es el fin de la organización como tal sería un gasto Ok Ok Vale Entonces vamos a seguir si me vuelto es porque tengo la otra pantalla acá y acá leo Vale la pena clasificar aquí dice Daniela García vale la pena clasificar los gastos y en cuántos rubros sugieres para tampoco hacer una lista gigante Sí Miren nada más lo más importante es clasificarlos si son fijos pues nos va a ayudar porque eso quiere decir que no van a variar con base en el tiempo si son variables pues obviamente en función de lo que vayamos haciendo sí o no nos va a incrementar o disminuir esa es la clasificación importante pero la más importante es costo y gasto el gasto es haga o no haga la actividad que yo pretendo hacer el fin de mi actividad si voy a tener esas salidas de efectivo es gasto y debo de mantenerlo ahí y para que yo pueda subsistir necesito hacerle frente a eso todo lo demás todos esos proyectos y productos o servicios o asesorías que yo pueda dar dividirlos para el costo para otorgarle un precio justo a lo que yo esté haciendo y no esté tal vez me estoy gastando no sé o tengo un costo de cinco pesos por galleta y yo los estoy vendiendo a cuatro pues entonces pues mejor no hacemos nada no estamos perdiéndole ahí dinero a la organización muy bien aquí María de Los Ángeles hablaba que todavía le quedaba duda respecto al pago de mano directa como costo y como gasto yo creo que ya esto quedó respondido en caso de que todavía tengas duda por favor María de Los Ángeles dinos en otro en otro mensaje Irving este es de Maribel Martínez Irving gracias por el enfoque gastos menos ingresos en donde muestra mirada en donde nuestra mirada está en cuanto necesitamos para nuestros proyectos lo cual nos lleva a un mejor desempeño de la intervención en vez de de tener X dinero puedo tener X no sé aquí ya no lo cual limita nuestra operación efectiva muchas gracias creo que ahí estaba haciendo como una 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 reflexión acerca de de este nuevo de esta nueva fórmula que nos diste otra persona dice buenos días tiene información sobre el tope de porcentaje de ingresos por gestiones propias que tenemos las donateras autorizadas esta no tienes como no no tienes nombre esta no es digamos la parte de expertise de Irving esto lo hemos ofrecido como información dentro de los webinarios de información legal y fiscal si formas parte de la membresía de SEMEFI con mucho gusto puedes contactarnos y te podemos dar esa información Citlaly Vargas dice es una organización donde no realizamos actividades para obtener recursos mediante venta de productos o servicios ¿cómo se calcula la utilidad? realmente no tendríamos que estar calculando una utilidad más bien ahí lo único sería poner los mis gastos menos mis ingresos y buscar que eso sea cero o menor a cero ¿para qué? para que podamos hacerle frente a todas esas necesidades ¿no? no hay realmente el fin de estas organizaciones no deberías de ser tener esa utilidad ¿no? sí o más bien hablar de remanentes de remanentes que tenía una persona muy importante para nosotros en SEMEFI nos decía que el ser una organización sin fines de lucro no quería decir que fuéramos una organización con fines de pérdida ¿no? así es exactamente esa es como decía matemática básica ¿no? entonces Marta Varela en el caso de las organizaciones sin fines de lucro pueden manejarse precios más altos haciendo consciente a los compradores que lo que se recaude es para una buena causa ese ya es marketing sinceramente al final si yo además de ofrecer un producto que sea de calidad que tenga un precio específico le doy el plus de estás ayudando a estas personas estamos teniendo estos beneficios al final se vuelve más atractivo y puedes tener ese porcentaje de utilidad en la venta de los productos un poquito más alto ¿no? sí por ejemplo cuando vemos estas cenas de gala ¿no? exacto que son que pueden ser súper costosas ¿no? que están realmente pues pensadas a una a un porcentaje de población que tiene ese poder adquisitivo y pues obviamente los costos versus el ingreso que se tiene pues es hay una alta un alto rendimiento una alta recaudación de fondos para para el SAT no hay diferencia entre gastos administrativos y gastos operativos ¿cómo hacerle para hacer esta diferenciación en las declaraciones contables? no sé yo creo que Irving no es esta su especialidad entonces si ustedes necesitan mayor información al respecto creo que a lo mejor vamos a atraer a un contador que nos pueda dar mayor información sobre sobre la parte ya contable fiscal de las organizaciones pero no seguir bien hay nada más lo único Cris o sea sí específicamente hay personas fiscalistas que pueden definir mejor cómo meter esos gastos y demás sin embargo lo que sí les puedo decir es incluso en las organizaciones en las empresas como Coca-Cola Femse y demás existen diferentes administraciones de los recursos o sea por un lado tienes la contabilidad financiera y por otro lado tienes la contabilidad fiscal la contabilidad fiscal que va en función de las necesidades del SAT de cómo presentar las cosas pero por otro lado nadie te limita a que tú internamente tengas tu propia administración y definición de para ti esto es un costo para ti esto es un gasto y esto debería de ser mi remanente o mi ingreso entonces no tengan ese miedo simplemente pues háganlo con la medida la mesura y demás para no llevarlo al tema fiscal y asesórense de esa manera aquí dice ya estamos híjole ya estamos en super tiempo vamos a no sé si tengas unos minutos más claro que sí porque ya son las 11 con 1 yo sé que tienes una agenda súper ocupada realmente hoy es de como saben Irving pues tiene un trabajo en una corporación y nos está donando su tiempo para esta sesión te vamos a tomar unos minutitos más para tratar de resolver algunas otras preguntas dice Claudia León podrías por favor repetir cómo sacar el factor de costos indirectos y cómo utilizar el factor mencionaste el ejemplo de la luz ah ok es muy 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 sencillo vamos a agarrar la luz la luz es un recibo bimestral normalmente ese recibo bimestral me cuesta 200 pesos si yo divido eso entre 2 tengo 100 pesos de luz mensual ahora si eso lo divido entre 30 tengo el costo de mi luz diario si yo tengo un producto o un servicio que va a ocupar un día entero de luz entonces le meto ese costo que está ahí es simplemente llevarlo en función del tiempo en el que se generó ese costo y dividirlo en medida de lo necesario mensualmente semanalmente diario este por hora y a partir de eso otorgarle ese costo a nuestro a nuestra actividad ¿no? Aquí tenemos creo que hay varias que se han repetido ¿Cómo consideraríamos en la parte de la cuota de recuperación cuando realizamos un gasto único extraordinario? Ahí lo mejor de ese tipo de gastos que le llaman one shots es definir de mi último año cuántos one shots tuve cuántos gastos únicos tuve y generar podrías empezar a generar una pequeña bolsa que no significa que sea utilidad sino que sea una bolsa para atender emergencias o contingencias y esa bolsa te la vas gastando en lo que va vas generándola y la vas utilizando le llaman provisional entonces si yo sé que en el último año hubo esos gastos inoportunos de no sé 50 mil pesos no le vas a meter en un solo mes esos 50 mil como bolsa pero los vas generando dices bueno voy generando 6 mil pesos mensuales de tal manera que si a la mitad del mes no utilizo nada pues perfecto voy muy bien y ya en los últimos meses digo bueno ok si me está saliendo me está quedando ahí como ese remanente voy a meterlo para hacer más beneficios pero si tratar también de tener esa pequeña bolsa para contingencias para evitar que todos esos gastos vayan a alterar nuestra proyección fíjate bueno aquí están hablando de cuál sería un margen de rendimiento o de utilidad que no es de utilidad no o sea es un remanente siempre no podemos hablar de utilidad dentro de las organizaciones este promedio para una organización no esto pues digo no sé Irving si tú si tú tengas un contexto al respecto el mejor margen que pueden utilizar es ver en la tiendita de enfrente si algo si algo así tenemos no si voy a hacer una galleta y la quiero vender en 100 pesos y enfrente la tiendita tienen galletas de 50 pesos pues entonces pues yo creo que ahí más bien hay que cuidar ese margen hay que tratar también de ser competitivos y no abusar también de que bueno pues es un producto con causa y demás y que la gente tiene que pagarlo porque si tal vez te paguen una o dos pero pues si tú produjiste 50 vi un comentario ahí del tema de mermas justo si yo voy a producir algo es porque quiero venderlo todo si no después al final me voy a quedar con costos que no voy a poder absorber entonces busquen a su alrededor cuál es el precio más justo para otorgarlo yo les puedo decir un margen pues puede ser del 50% de mis costos entonces puede ser si tengo 5 pesos me cuesta la galleta pues le pongo otros 2 pesos con 50 centavos de utilidad y la vendo a 7.50 o puede ser un 100% si nos dan los costos ahí es muy importante cuánto realmente me está costando para poder ver qué espacio tengo para poder otorgarle ese precio muy bien aquí hay otras preguntas que dicen bueno cuáles son otras ideas de recaudación o sea de generación de ingresos eso es tema de otro webinario de procuración de fondos y finalmente yo diría que en la parte es muy importante la parte como de ahorros la parte en donde podamos decir esto así como en finanzas personales nosotros en SEMEFI siempre decimos y ahora se vio mucho en la parte en la pandemia durante la pandemia cuántas o sea cuánto con los ahorros que tienes institucionales cuántos meses podrías seguir trabajando teniendo cero ingreso a partir de esto generalmente se habla que idealmente una organización tendría que tener al menos un año de pues de ahorros para que en ese año con cero ingresos puedan seguir trabajando en lo que se reorganizan este se vuelven más chiquitos lo que sea se reorganizan y vuelven a salir y vuelven a seguir este ahorrando entonces a partir de eso pues nosotros vimos que durante la pandemia muchas de las organizaciones pues se echaron completamente o sea se gastaron completamente sus pues sus bolsitas de ahorro sus fondos de contingencia entonces sabemos que esto siempre es difícil y sabemos que muchas veces las organizaciones desean apoyar a más gente sin embargo hay que recordar que el apoyo a más personas no tiene que ir en contra pues del mismo sueldo interno no o de este pues del mismo personal de la institución entonces simplemente creo que ya con esto podríamos siguen las preguntas pero bueno en general creo que ya podríamos dar un cierre a este webinario ya nos pasamos siete minutitos y bueno hubo personas ahorita tenemos ya 141 no sé si se hayan desconectado pero bueno tenemos gente que nos que participó desde Jalisco desde Nuevo León Ciudad de México Estado de México Querétaro Puebla Veracruz San Luis Potosí ¿no? del mismo Estado de México así que bueno muchísimas gracias Irving por esta presentación por tu tiempo y tu talento y recibe si puedes darte una puedes revisar el chat pues todos están agradeciéndote por la forma tan clara y tan simple que has logrado que esto se vea así que muchísimas gracias y gracias a todos recuerden que el próximo jueves tenemos el foro de CEMEFI de marzo que vamos a hablar sobre alianzas así que muchas gracias a todos por acompañarnos gracias Yola gracias Beli por apoyar en la parte organizativa del evento gracias a todos y nos vemos el próximo jueves muchas gracias hasta luego hasta luego un saludo